Y tomamos esta visita como una muestra de afecto y también de apoyo a este momento de cambio que estamos emprendiendo los argentinos, haciendo transformaciones profundas que cuestan, que requieren de esfuerzo, las mismas transformaciones que ustedes en su país hicieron hace muchos años y que los resultados están a la vista, ¿no? Esperamos que en esta agenda nutrida que tenemos en estos días de trabajo entre nosotros, con empresarios, ustedes visitarán las distintas colectividades de españoles en nuestro país, después el Congreso de la Lengua. Ustedes puedan sentir el mismo nivel de afecto que nosotros sentimos en la visita en España hace dos años. Esperamos tener unos días de trabajo intensos que profundicen esta maravillosa relación que existe entre ambos países. Bueno, también habló el rey, el rey Felipe de Borbón. Vamos a escuchar lo que decía aquí en la República Argentina hacia el gobierno de este país. Venir a dar constancia y de alguna manera también impulsar la continuidad de esa excelente relación que nos une a los españoles y a los argentinos es un orgullo, es un honor, es una responsabilidad y poder también tener un rato, un tiempo para ver algunos de los españoles que viven acá, sin duda es algo también emotivo. Es el país en los que se encuentran más españoles fuera de su país y también nosotros en España acogemos a muchos argentinos que se sienten también como en casa ya. Es una visita intensa con agenda económica, agenda cultural, pero sobre todo lo que pretende es impulsar esa relación que calificamos como estratégica, darle apoyo a la continuidad de las relaciones del estrechamiento, de relaciones entre Europa y América del Sur, entre Europa, la Unión Europea y Mercosur, apoyar a la Argentina, como siempre hemos hecho en momentos difíciles. Somos muy conscientes de la situación por la que han atravesado en términos económicos y apoyamos todos los programas de reforma que están en marcha.